Esta madrugada es terrible, despertar con estas noticias confirma que la inseguridad se desborda. Esta vez murió el dueño de una librería a manos presuntamente de un sicario en Villa El Salvador. Este asesino llegó y de tres balazos acabó con la vida de este hombre. La razón presuntamente no pagar un cupo. Yulisa Rivera a esta hora del día nos da todos los detalles. Yulisa Rivera nos da todos los detalles. Ahora mismo en estas imágenes son cuando estos dos delincuentes salen de la librería luego de cometer este crimen. Asesinaron al dueño de este negocio identificado como Jesús Chachi Puentes. Él se encontraba en su librería atendiendo a una persona. Y precisamente las cámaras de seguridad de un vecino que se encuentra en la avenida Las Lomas en Villa El Salvador captaron cuando estos dos sujetos salen. Pero ¿por qué salen despavoridos de la librería luego de disparar contra esta persona? Pues un patrullero cruzaba por esa zona y al escuchar los disparos ellos se detuvieron precisamente en la puerta de la librería. Y es ahí donde los agentes policiales se dan cuenta que estos delincuentes estaban cometiendo un crimen. La policía realiza disparos y al parecer uno de estos delincuentes estaría herido y ha sido trasladado, se presume, a una posta médica. Y por ello es que la policía está tratando de identificar a esta persona herida que se encuentra muy cerca de este distrito. Ahora, lo que se ve también en las cámaras de seguridad es que la policía baja del vehículo, intenta seguir a los delincuentes que se van por la parte posterior del inmueble de la víctima y finalmente huyen escapando, dejando su motocicleta en esta calle. La policía sube al vehículo nuevamente para seguir a estos sujetos, pero lamentablemente los pierden. Hasta el momento no sabemos el paradero de estas dos personas, dos sicarios que llegaron hasta la avenida Las Lomas, ingresaron a esta librería y asesinaron al dueño del negocio, Jesús Chachi Puentes. Por supuesto, la familia está totalmente conmocionada por esta situación, así como también los vecinos, ya que conocen por más de 30 años a esta persona. Y ahora en la escena de este crimen podemos encontrar las marcas de los casquillos de bala que han encontrado peritos de criminalística. Son balas que la policía realizó contra estos delincuentes. Y quiero mostrarles también que la avenida Las Lomas es una zona altamente comercial y al parecer muchos de estos comerciantes habrían sido extorsionados. No se sabe hasta el momento la causa de este crimen, pero se presume que la víctima habría sido víctima de extorsión por estos delincuentes. Ahora la policía va a tener que investigar qué es lo que ocurrió exactamente en este lugar. Gracias, Yulisa. Y en Puente Piedra, un ciudadano.